En la suite 16 Lo que empieza no termina Termina y va a la edad En mi mala compañía Era ese sabor en tu piel Al sufrir revuelto con miel Hace que me llené de coraje Me fui a caminar por el lado salvaje Pensé no me mires así Yo sé lo que quieres de mí Que no hay que ser evidente aquí Para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo he hecho y está hecho Volví a tropezar con la misma Piedra que hubo siempre Si estás entendiendo Vamos que hacer mal Y sentir que nunca es suficiente Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche Impaciente Fue una llamada De la recepción Cuando se quejaba Otra vez La 17 No puedo hacer nada normal Acabar eligiendo tan mal En materia de hombres Soy toda una experta Siempre en repetir Mis errores No hay ceguera Peor Que no querer mirar Cuando te guardabas El anillo Dentro del bolsillo Dejarlo pasar Lo he hecho y está hecho Volví a tropezar Con la misma Piedra que hubo siempre Si estás entendiendo Vamos que hacer mal La extantiga Nunca es suficiente Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal Y en eso no decido yo Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal Y en eso no decido yo Lo he hecho y está hecho Volví a tropezar Con la misma Piedra que hubo siempre Si estás entendiendo Vamos que hacer mal La extantiga Nunca es suficiente Si estás entendiendo Vamos que hacer mal La extantiga ¡Gracias!